Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero invitaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos todos los días y os dejo el link en la descripción ¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí de nuevo en Minecraft con Manu, con Kino y con Dorn ¡Hola! Ahí estamos, mira, mira que pasada, por favor, mirad que pasada que hemos hecho un colegio Que guay, con sus canchas Ahora ya no solo tendremos que pasarnos ocho horas todos los días en el cole, ahora podemos ir también en Minecraft ¡Sí! ¡Yuuh! Y podemos jugar al fútbol y voy a marcar gol ¿Dónde está? ¡Ey! Dale un camisazo, dale un camisazo, ahí, ahí, ahí ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Y marco el propio, quita, quita ¡Que me echa el lío, que me echa el lío! ¡Oye, Kino! Kino, ¿crees que eres de primaria, no? ¡Sí! ¡O de preescolar! ¡O de preescolar, creo yo, eh! ¿Tenéis algún problema? ¡Oye, oye, oye! ¡Que abusó, que abusó! ¡Que abusó, que abusó! Vamos a hacer un escondite dentro de la escuela Y se la va a empezar quedando ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No, no! ¡Yo, yo, yo sí! Pues venga, vamos a irnos dentro de la escuela Que mirad qué puerta más mágica ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Uy, todo! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, pues, mágica o no mágica Yo voy a contar ya, así que esconderos corriendo, ¿eh? Venga, venga, cuenta, cuenta, cuenta ¡9, 8, 7, 6, 5, 4! ¡Va muy rápido! ¡3, 2, 1! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Ya! ¡Oso, tío! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No, no, no! ¡Ostras, ostras! ¡Ya estoy dentro! ¡Tengo miedo! ¡Ay, que tengo mucho miedo! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah, que ya! ¡Que si no ha ganado ese enorme! ¡No ha ganado ese enorme! ¡No ha ganado el nube! ¡No puede ser! ¡No ha ganado el nube! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre, no ha ganado! ¡No sabe esconderle, eh! ¡No sabe, no sabe! ¡Es un nube, es un nube! ¡Es un nube! ¡No puede evitarlo! ¡Ellos son minis! ¡Ellos son minis! ¡Ah, que podíamos hacernos minis! ¡Claro! 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 ¡Nos movemos en medio grande! Bueno, medio grande, esos son minis igualmente, pero después nos movemos en microcópico para escondernos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras! ¡Y a ver cómo os encuentro yo ahora! ¡Uy! ¡Es complicado, eh! ¡Pero bueno! ¡Esta pista! ¡Estoy en la planta de arriba! ¡Yo también! ¡Sí, en la planta de arriba! ¡Eh! ¿Quién acaba de caer? ¿Acabo de escuchar a alguien caer? ¡Yo no! ¡Ha sido la pelota que se la llevó el viento! ¡Ja, ja, ja! ¡Garate un cristal la pelota! Oye, ¿no tenéis ganas de hacer pipí, no? ¿No estaréis por los baños? ¡No, no! ¡No, justo, no! ¡Estoy en clase! ¿Estás en clase, hombre? ¡Yo no te voy a decir! ¿Estás en esta clase? Pues no sé, no sé qué decirte, la verdad. Yo estoy en una habitación de arriba, pero no te voy a decir dónde estoy. Igual ya vaya. ¿Cuál sí que estoy en esa clase? ¡Ah, sí está ahí! ¡Ah, sí está ahí, ¿dónde estás? Pues no te lo voy a decir, de ti bien, pero no te lo voy a decir. ¡Ay, Dios, amor! ¿En serio? ¡En serio, en serio! ¡Anda! ¡Dagar se ha ido! ¡Me está por esta clase, compañero! ¡Ah, me has visto pasar! ¡Sí! ¡Por aquí que me huele un poco a Manu, eh! ¡Me huele un poco a Manu! ¿Sí, huele a zombie? ¡No, que creo que no te huele tanto por ahí, eh! ¡No, y por aquí me vuelvas! ¡Ahora mismo no te veo! ¡No sé si te vuelvas o no! ¡Dagar no está! ¡Me cago en todo! ¡Dagar se fue! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dagar se escapa de...! ¡Yo estoy rodeando por la calle! ¡Ay, ay, ay, Dagar! ¡Dagar, carines, carines! ¡Hombre, soy una chinche! ¡Pero estoy rodeando por la calle! ¡Pero cómo? ¡Dagar! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Dagar! ¡No te lo voy a decir! ¡La pulguita, la pulguita! ¡Me ha pillado! ¡Ay, Dios! ¡Tira! ¡Pero Dina, ¿me estás viendo? ¡Te he visto, te he visto! ¿Pero cómo me estás viendo ahora? ¡A ponerle, a ponerle! ¡No! ¡Dagar, se fue, este algo, se fue! ¡Va Dina, que estaba en el salón de actos del colegio! ¡Dagar, se fue! ¡Uy! ¡A ver, vas a estar aquí! ¡Eh, yo creo que no se fue! ¡Manu vino hasta atrás! ¡Yo creo que no se ha ido, eh! ¡No creo que no se ha ido! ¡No se ha estado! ¡Aah! ¡Uy, tinistro! ¡Ah, tinito! ¡Ah, mentira! ¡Ay, Dios! ¡Hol! ¡Hol! ¡Oh, Dios, Mengu! ¡Oh, Dios, Mengu! ¡No puede ser, tío! ¡Oh, Dios, Mengu! Que se tiraba Que me sorprendiste No se mentira Seguimos eso grande Bueno, se sabe que ha sido el colegio Ay, Dios, chavales Sigan la planta de arriba, eh ¿Ah, que sigue la planta de arriba? Ay, sí, sí, sí Que bueno, colegio, ¿y cómo me he escapado? Ay, ay, ay Adiós, nagal ¿Cómo es que adiós, nagal? ¿De dónde? ¿De aquí? en el baño para esconderse chicos venga va cuenta hasta 20 ya puede salir en verdad por mi ya si por mi también ya estoy pero que decís es que quiero más sobraos a ver donde estáis chicos estoy en una clase en una clase hay muchas clases pero estoy en una de ellas jajaja aja no me estaréis viendo no 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 si no te lo digo que va sospechoso sospechoso yo solo digo que me hago pipi ah no 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 estoy no estoy escucho golpes son super cerca me he pillado me he pillado tío a ver donde esta Kironi quiero que hay alguien también tío mira, mira mira, mira mira, mira corre, corre, corre corre esta aquí esta aquí en un sitio hay que tirar venga por qué evito y por qué la estoy viendo no puede ser que se escapa se está atapando a dónde está yo estoy hay algo que está arriba que está arriba hay nada dónde está ahhh 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 me estás cogiendo el lavabo ay Dios que guay a quien le toca a Manu a Manu voy 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 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale estoy escondida allá voy estoy escuchando gente estoy en la parte de arriba está en la parte de arriba y Quiro también también acabo de quitarme el 50% de la búsqueda te estamos ayudando hombre y la que te ayudamos no se nadie nos obliga de quedarnos arriba ahhh joder no jajajajaja no me ha pillado madre mía Madre mía, acabo de ver al tío por hoy. Bueno, están gritando, están por aquí. Sí, tío. Miren que hay algunos de estos por aquí. ¡Ay, qué! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en el salón de actos? No, 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 no. Estás en el salón de actos. Yo no os veo a ninguno. Ahora subo la planta de arriba. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estaba en medio, tío, o sea, en medio del pasillo y un punto rojo. Estaba huyendo. Estaba huyendo. En medio del pasillo huyendo, sí. Soy noobie, vale. Ay, Dios. Vale, ¿dónde estará Kiron? Kiron. ¿Dónde estará Kiron? Kiron, sí. Kiron. ¿Estás arriba o abajo? Estoy. Es que no me ve. ¿Cómo? Es que me ha pisado, me ha pisado toda la cabeza. ¿Qué dices? ¿Quién, Manu o Dagar? ¡Dagar! ¡Dagar, tío! ¿Dónde estabas? ¿Dónde está? ¿Ha pasado por aquí antes? ¿Es verdad? ¿Ha pasado por aquí? ¿Puede ser que esté por aquí? No sé. En los pasillos. Aunque esté perdido en estos sitios. ¿Podría ser? No lo sé. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¡Dagar, dónde estás? ¡No me lo creo! ¡Dagar, dónde estás! Habéis pasado todos por encima mío. Todos, pero todos. ¿Qué dices? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué dices? Yo lo que he pasado son esos gritos de desgarramiento anal. ¿Qué dices? Finalmente me habéis pisado todos. O sea, todos. ¿Sí? ¿Todos? Pero, 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 pero... Volver, volver, volver para atrás. Volver para atrás. A ver, a ver. Me voy a hacer más pequeño. Pero estábamos a pistas, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¡Ah! ¡Te he visto! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Apuntísimo! ¡Apuntísimo! ¡Estaba aquí en medio saltando, tío! ¡Ahí! ¡Ostos, colegui! ¡Qué fuerte! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Voy para abajo, eh! A ver cómo nos escondemos, chicos. ¡Eh, Oli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! Ahora que sé que las puertas no nos ven, pues yo que sé, eh! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Voy! ¡Quien no se haya escondido! ¡Tiempo ha tenido! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ya sabéis! ¡Ya sabéis! ¡Ya sabéis, tío! ¡Ya sabéis, tío! ¡Es que se te ve mucho! ¡Es un punto rojo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡En medio de la madera! ¡Clarita! ¿Sabes? ¡Fui cantoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡A ver dónde están estos, tío! ¡Manu! ¡Manu! ¡Es una profesional! ¡Solo quedo Manu! ¡Solo quedo yo! ¡Estás abajo, arriba, Manu! ¡Estoy abajo, Ale! ¡Estás abajo, Ale! ¡Sí está abajo! Y cuando me ha dicho que se escondería uno en la puerta, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡Porque no se le va a ver el video! ¡No ha dicho nada de eso, no! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que me voy! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Ay, que se está yendo, joder! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Está arriba, tío! ¡No me he metido! ¡Estoy rodeando! ¡Tío, no me traigas! ¡Vay, Maru! ¡Vay, dónde está! ¡Está arriba, fijo! ¡Está arriba! Abajo estás seguro! Sí que he visto Dagar ¡Dagar, ¿dónde estás? ¡Dagar! ¡Dagar! Hombre, no decí si era Dagar o Danga porque no le he visto la cara, pero... ¡No, no! Es Dagar, es Dagar A ver, ¿dónde estás, tío? ¡Eh! Estoy... Estoy en el mismo sitio que tú ¿No estará en la parte de arriba, no? No, no, está abajo, ¡está abajo chicos! Está abajo Sí, sí, sí A ver Aquí no Ve dónde está la pizarra Ajá, la veo Acércate Vale, me acerco Pues ahí no Pues ahí no, chaval A ver Uy, 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 uy Ostras, tío, los tres aquí buscando Madre mía No vemos ninguno, somos más inútiles No estoy ¿A quién estás? Nos está trolleando Nos está trolleando ¿Qué me está trolleando? Estoy viendo a los tres aquí dando vueltas Arredo de la clase ¿Sí, tío? Sí A ver, por aquí no Hazle pequeño Dios, chaval Es complicado, ¿eh? Yo no me estoy moviendo, ¿eh? Estoy en un sitio pico sin moverme Ah, no, es Tina, es Tina, es Tina Pensaba que era Manu, ¿sabes? A ver Uy, 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 uy Oh, chaval Oh, Dios mío ¿Qué hace gatos estáis, tío? Tío, pero es que no, no te veo, te lo juro Mira, tiro Uy, 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 acabo de ver a, te acabo de ver a ti ¿A mí? A ti, da ¡Eh! 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 ¡Estaba en la quinita esa, tío! ¡Sí, por eso! Que estaba descomorando Porque estaba malo ¡Estamos ciegos, chaval! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí, literal? Por aquí en frente ¿Qué pasó? Chaval, que sé que ciegos estamos Tío Madre mía Oye, se la tiene que dar a alguien otra vez, ¿eh? Venga, otra vez Otra oportunidad ¿Quiere que la queda? Que toque a Kiro Venga, va, me la quedo yo, me la quedo yo Venga, 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 venga ¡Va, venga, venga, venga! ¡Va, venga, venga, venga! ¡Va, venga, 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 venga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Nueve! ¡Ostras! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Corre! ¡Seis! ¡Ay! ¡Y cero! ¡Ahhh! ¡Que voy! Es fácil encontrarlo, es un punto rojo, tío ¡Hola, me ves, tira! ¡Así! ¡Estoy abajo! ¿Estás abajo, Manu? ¡Estoy abajo! ¡Nosotras arriba! ¿Y me ves? ¿Me ves por casualidad? A ver, no, aquí no, no, no te veo, ¿no? ¿No me ves? Pues me verás pronto, me verás pronto ¡Ay! Seguro que en el sitio donde estoy justamente tú no estás ¡Segurísimo estás! ¡Segurísimo! ¡Uy, uy, uy! ¡Que seguro estás, ¿no? ¿Estarás por aquí, compañero? ¡Estás súper seguro, súper seguro! Estoy en un lugar donde lo veo todo completamente claro Y sé que aquí no estás ¡Uy, no estarás tú en el baño! ¡Entonces no estás abajo! ¡No, no, estoy abajo, estoy abajo! ¿Estás abajo, pero, pero, pero? ¿Estás abajo, tío? ¡Oh, te pilló, Manu! ¡Para abajo, pero, eh! ¡Eh, no, no, no! ¡Que no puede hablarle! ¡Se te escapa, se te escapa! ¡No, sí, sí! ¡No! ¡Oh, sí, sí! ¡Vale, tengo a Manu, tengo a Manu! ¡Vale! ¡A ver, a ver, a ver, ¿dónde estáis el resto? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy, muy bien escondidos, eh! ¡Bien escondidos! ¡Hombre! ¡Para que no se le vea un punto rojo en medio de la madera! ¡Y los lavavos, no! ¡No están! ¡No, no! ¡No, no los veo! ¡Así ya directamente los lavamos, no los veo, eh! ¡Estamos estudiando! ¡Sí! ¡Uy! ¡Están en clase, están en clase, están en clase! ¡Tú para esta y yo para la otra! ¡Vale! ¡A ver dónde están! ¿Estáis los dos de la misma clase? ¡Sí! ¡Podría ser! ¡Uy, sus compañeros de clase, qué bonitos! ¡A ver, ay, ay, ay! ¡Que no le acabas a dar a la mía! ¡Están en la de Kiro! ¡Qué dices! ¡Están en la de Kiro! 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 ¡Están en aquí! ¡Yo me voy a poner en la puerta para que no me escape por aquí! ¡Me voy a hacer en Ano! ¡Me voy a hacer en Ano! ¡Me voy a hacer en Ano! ¡Espérate! Es que escucha algo, tío. ¡Escucho cosas raras, tío! ¡A ver, sí, en Ano, sí, en Ano! ¡Te voy a hacer en Ano! ¡Ah, no, que eres tú! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Dónde está? ¡Escondida! ¡Súper, súper bien! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Mira, ve tras y en las mesas, tío! ¡Uy, Manu! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Manu! ¡Uy, Manu! ¡No! 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 ¿Lo has visto? ¡No! 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 ¿Dónde está Tina? ¿Dónde está Tina? ¡Dónde está Tina! ¡Tina no está! ¡Oye, Daga! ¡Chímate! ¡Tú que estabas escondido por ella! ¡Estaba por aquí! ¡Pero no se han desometido! ¿Dónde ha metido? ¡No lo sé! ¡Sí, que lo sabe! ¡Sí, que lo sabe! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estima la mesa, chaval! ¡Estima la mesa, tío! ¡No! 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 Bueno, hasta aquí el video y espero que os haya gustado un montón este video. Si así, pulsa el like en favorito. Si queréis más escondites en sitios distintos, nada más que tenéis que decirlos en los comentarios. Y voy a dejar los canales de mis compis en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Chao!! Chao!!